mensajes de texto por favor al número cuarenta y cuatro treinta y uno once setenta y seis cincuenta y tres recuerda recuerde usted que estamos trabajando veinticuatro horas siete días de la semana para todas y todos ustedes oiga para concluir déjeme comentarle que en el marco del plan Michoacán la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación Zagarpa y la Secretaría Estatal de Desarrollo Rural inauguraron 3.3 hectáreas de macro túnel para la siembra de fresa esta inversión forma parte de los noventa y cinco millones de pesos de inversión total dentro del componente producción intensiva y cubiertas agrícolas procura dos mil catorce donde el gobierno federal por conducto de la Zagarpa está aportando cuarenta y cuatro millones de pesos y por parte de los productores se realiza una aportación de cincuenta y un millones de pesos. Jaime Rodríguez López Secretario de Desarrollo Rural informó que los gobiernos federal y estatal han apoyado para la generación de empleos a través de los diversos proyectos logros que son importantes para las familias michoacanas. El gobierno estatal ha estado al pendiente de los temas del campo se ha tomado la decisión de trabajar juntos de la mano con los diferentes órganos del gobierno dijo Rodríguez López y resaltó la importancia de que los michoacanos sepan que existe un órgano social encargado de revisar cómo se trabaja el recurso que entra al estado y sobre todo que llegue a su destino. Dio a conocer que aunque hay empresas jóvenes y muy organizadas aún hay mucho por hacer resaltando que cuentan con el apoyo del gobierno así como con el de las organizaciones porque merecen seguir siendo apoyados e invitó a seguir aplicando los recursos adecuadamente sin duda alguna que el dinero en este estado se debe dedicar para la gente que trabaja para la gente que produce no para la gente que causa problemas y es de esta forma como llegamos al final del informativo de las dos de la tarde muchísimas gracias por habernos acompañado el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de michoacán estamos trabajando para usted coma tranquilo ya está informado soy juan jose rosales gallegos y y y y y y y